La Cámara de Comercio de Bucaramanga culminó exitosamente el proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de la Innovación del Sector Empresarial de Santander que benefició a 40 empresas del departamento. En el programa de gestión e INNOVA logró hacer una interacción muy interesante entre la academia y la empresa. Pienso que fue un impulso y aceleró el proceso del desarrollo de nuestro prototipo. Innovación no es solamente hacer un producto que no se conozca, que sea absolutamente nuevo. Sin innovación es hacer algo nuevo dentro de mi empresa y generar nuevos procesos. El proyecto tuvo una inversión por más de 2.200 millones de pesos aportados por el Sistema General de Regalías que se complementó con los recursos de las entidades aliadas por más de 204 millones de pesos para seguir fortaleciendo a las empresas en la región.